¿Qué es la estrategia digital que ha seguido la compañía? La estrategia digital que ha seguido la compañía ha funcionado y nos motiva mucho a seguir trabajando fuertemente para ganar muchos más premios y que nuestros usuarios se sientan muy contentos de estar cerca de Cinepon. Nosotros, como te comento, tenemos una plataforma de venta de boletos por internet y por aplicaciones móviles. Ahora también incluso por redes sociales como Facebook. Y constantemente nos enfrentábamos con una triste realidad que es que cada que venía la mejor temporada de venta de boletos para nosotros era tanta la demanda de nuestros clientes que nuestras aplicaciones y nuestros sistemas se saturaban. Entonces, con base en esto invitamos a varios proveedores a que nos enseñaran sus propuestas, sus plataformas tecnológicas, incluido obviamente Stratus. de respuesta, de ver tiempos de implementación, soporte, precio, experiencia, referencias y demás, pues fue como decidimos quedarnos con la plataforma Stratus. Cuando hablas con otros proveedores y les preguntas si tienen algún equipo de prueba, si hay algún recurso que te puedan dar para que te eche la mano, y la respuesta siempre es, pues fírmame una orden de compra, una carta de intención, algo donde realmente yo vea que va a haber un beneficio económico para mi empresa en el futuro. Y con Stratus no fue nada de eso, realmente fue una relación, pues más que de proveedor de un socio de negocio, ¿no? Entonces fue fácil, fue fácil llegar a la decisión. Cinepolis yo creo que es uno de los mejores ejemplos donde se puede demostrar cómo la tecnología deja de ser fierro si se traduce en valor para la compañía, ¿no? Pero te puedo decir que hoy en día, pues los hombres de traje y los ejecutivos de esta compañía cada día están más convencidos que la tecnología es parte fundamental del negocio, aun y cuando nuestro negocio es vender palomitas y pasar películas. Pues sí, yo creo que más que un liderazgo, algo que me parece inaudito es que un área de sistemas genere utilidades, ¿no? Todas las ideas que explotamos el año pasado, de aplicaciones móviles, de venta de productos vía redes sociales, todo esto, todo esto nace aquí en un departamento de sistemas donde comúnmente solamente se hablaba de bits y bytes, ¿no? Entonces a mí me parece como uno de los principales dobles de la compañía que un departamento de sistemas genere utilidades. Utilizamos cinco servidores FT Server. Sí recomendaría totalmente la tecnología de Stratus. No veo cómo hubiéramos podido alcanzar estas metas sin tener una plataforma estable, confiable y de disponibilidad continua como la plataforma Stratus. La plataforma Stratus significa para Cinepolis confianza, significa negocio, significa disponibilidad continua, significa experiencia y satisfacción garantizada para nuestros clientes. Stratus significa la mejor relación precio-beneficio, con tal de estar en condiciones de garantizarles a tus clientes la mejor experiencia de compra, la mejor navegación, la mejor disponibilidad, la mayor rapidez. Stratus es el corazón de la tecnología de Cinepolis. Pues es un reconocimiento importante, pero yo siempre he pensado que los buenos momentos hay que dejarlos atrás, hay que pensar en el futuro. Sin duda alguna este reconocimiento es en gran parte a Stratus, porque confiamos en su tecnología y no nos defraudaron, no le fallamos al negocio y sobre todo no le fallamos a nuestros usuarios. Tengo un buen background de cómo se comportaba antes la página y cómo se comporta ahora. Realmente en este último año, en todo el 2011, fue una mejoría exponencial en cuanto al servicio que estábamos recibiendo de los servidores, porque realmente la página antes de este cambio de infraestructura que hubo tenía muchas inconsistencias. Recibíamos muchas quejas de usuarios que el sitio estaba fuera de línea o bien que estaban teniendo problemas al momento de transaccionar. Se ha disminuido ese número de quejas y lo podemos ver porque mapeamos todas esas quejas y la disminución ha sido muy importante. Entonces realmente, regresando a la pregunta, sí hemos notado una gran mejoría en cómo se comporta el sitio. Siempre pasaba con películas que justamente, como bien dices, eran para el cierre de año. Entonces teníamos, como dicen las historias y el radiopasillo, estaba todo lo que daba de las caídas que habían tenido los sistemas, justo por este intensa número de peticiones que estábamos teniendo en estas hechas críticas. Además, son los dos días más importantes del año para el cine, tanto el 25 como el primero. Entonces, una vez que pasamos, la verdad, como dices, estamos estresados antes de que sucediera y cuando pasó sin ningún inconveniente, pues todos estuvimos convencidos de que por fin habíamos mejorado en términos de servicio y de estabilidad. Bueno, para nosotros es muy importante el trabajo realizado. El reconocimiento siempre es bueno, siempre importa. Nos sentimos muy aglagados de que empresas tan importantes como estas nos hayan reconocido. Pero lo más importante es que estemos cumpliendo las expectativas del negocio. Este, me parece que ha sido un año difícil de superar. El reto es muy grande para este año nuevo. Pero bueno, estamos muy comprometidos en seguir sacando cosas interesantes para nuestros clientes. La verdad, francamente, de primera instancia, ves esta tecnología y, bueno, te entra cierta curiosidad de ver si tiene o si recupera el valor que tiene, ¿no? Por alguna manera de decirlo. Este, ya una vez que empiezas a trabajar con la tecnología, vas comprobando poco a poco que, que, pues, se paga sola, ¿no? Las, todos en las áreas del sistema hemos sufrido incidentes con tecnología relacionada con aplicaciones de misión crítica. Y, una vez que sufres una experiencia de estas, bueno, empiezas a valorar o a tener los criterios para valorar tecnología como la de Stratus. Definitivamente, este, en este periodo de tiempo que hemos, este, trabajado con la, con la plataforma, bueno, nos hemos sentido muy bien. La plataforma funciona excelente. Los monitores que estuvimos haciendo durante esta temporada navideña, que, como tú bien dices, es una de las más importantes para nuestra industria. Bueno, los monitores que hicimos nos, nos, este, comprobaron que la plataforma estuvo trabajando perfectamente y, bueno, la muestra fue que rompimos, este, varios récords de ventas durante esta temporada navideña en diferentes, este, días, en diferentes momentos, este, en especial el 5 de diciembre y el 1 de enero. Y, bueno, para nosotros es una satisfacción y, bueno, una tranquilidad saber que contamos con una plataforma adecuada para soportar estos, este, grandes picos de demanda sobre nuestras aplicaciones de venta y de tono. En especial, como ya lo señalé, en aplicaciones de emisión crítica, en todo aquello que, que realmente le duele al negocio donde esté trabajando, eh, es una recomendación excelente. No, 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 que tengan miedo a la inversión, este, es como tal una inversión que se paga ampliamente, eh, cuando te das cuenta que tienes, este, aplicaciones corriendo de manera ganatizada. ¡Gracias!